Si luego cambiaron Bajajajajajajajajaja Se murió todo Ue eres papu con chet madre Cámbialo de tecla nomas Uy como subo Tomás con tu cara BAMis ärke ya se tiró Tom 동ens acá oye, pero cuando lo cambio, no me cambia la mayúscula, me cambia otro ¿cómo hago para cambiar la mayúscula? sí, bebé, cámbialo, cámbialo papo jajaja ya hey qué hace cuidado Pobre Pobre Oh puta madre Morde, sale el carro, pavo Morde, sale el carro, pavo Ya, corran, corran Jajaja Llego, llego, llego Tengo una garra Si o no Si o no Radio de mierda Radio de mierda que tiene El server este Ya, el toque, como es Acá hay una motito No, no, no ¿Dónde está el chaleco? Ahí, detrás del árbol Cuidado, huevón Ahí está, ahí está Alta que no ven, ven, sala afuera Acá está la moto Quieto Súbete acá, huevón Súbete acá, huevón Adiós 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 Súbanse, pega una moto para ir Toby Oí A Aaaaa! No! Me voy a atomear Aquí está que lo gritó su mamá Eh, a todos mismos Vale, vale dale dale apagan verde como mierda no se bajen del carro porque si no perdemos de la moto este con chisme esta mala no muere, ahi te murio bien lo mate oh me mataron aquí lo mataron oh no no muere bich muere bich donde esta lleno va a venir con un carro dice va a operarlo acá nomas donde lo mataron va a venir con un carro muere bich muere bich en la carrera vamos a la carrera no sabemos donde es pongo entrar entrar ya va a empezar en 50 segundos no se donde mierda estoy no entre entré 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 pero veo mi camara desde arriba desde arriba desde arriba 7, 6, 5, 4, 3 2, 1 VAMO, 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 VAMO Yo soy un bravo, un carriera, compadre ¡MALO! ¡AVAMO, UN CARRO! ¡SUBE, SUBE, SUBE, SUBE! ¡SUBE, TOBY, SUBE! ¿Dónde se lo puse, sube? ¡Me esperé para la concha de la lora! ¡Uy, ya rec... me esperé! ¡Concha de la lora! ¡CAÑE! ¿Dónde están? ¡Chao, Tomix! ¡TOMIX! ¡No, mierda! ¡Hijo de puta! ¡ESPLOTETA! ¡Marelo! ¡Fájalo, Tomix! ¿Te gusta? ¡Fájalo de mierda! ¡Avance, pisa, pisa! ¡Papo, qué duele! ¡Qué duele, papo! ¡TOMIX, espera, amor! ¿Can anything conjure up anything more hideous? ¡Papo, qué duele! ¡Papo, qué duele! ¡Ya salimos! ¡Con todo! ¡Jota, Mario! ¿Qué fue? No sé en qué parte de la carrera ¡TOMIX, choco mi carro! ¡TOMIX, choco mi carro! ¡Me bloqueé! ¡Ay! ¡Papo, me choco! ¡Jajaja! ¡Ustedes han salido juntitos, ¿no? ¡No! ¡Ya lo veo juntitos, eh! ¡Estoy ganando, creo! ¡Estoy ganando! ¡No! ¡Puta madre! ¡Qué huevo! ¡Ya no juego ya! ¡Punches! ¡Madre! ¡Me caí! D.N.D.